La Iglesia es una protagonista esencial en nuestra sociedad, no porque haya mayoría de católicos en la Argentina y en Jujuy, sino por el peso específico propio de la Iglesia Católica. Y una de las herramientas que tiene desde hace años, no solamente en la Argentina, creo que más de 160 países conforman Cáritas, es precisamente esta institución con la que vamos a conversar hoy a través de su secretaria general en Jujuy, Anita Facio. Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Está enfermo el director? Está enfermo el director, así que bueno, la metodología no pudo concurrir, pero bueno, estamos representándolo. Bueno, sí, Bruno, le mandamos un abrazo a Bruno Gutiérrez Perea, que se componga, que se cuide, porque el clima viene bravo para todos. Está fresco. Sí, estamos en el mes de la caridad. Así es. Y creo que el año también es de la caridad o algo especial este año. Bueno, todos los años tiene alguna característica especial, el año de la familia, el año de la hidrogemaico. Este año nosotros estamos, aparte, celebrando, más allá de que todos los años se hace la colecta durante el mes de junio, estamos celebrando y muy orgullosos de que hemos sido elegidos Comunidad Signo. ¿A eso qué? ¿Jujuy es Comunidad Signo? La diócesis de Jujuy es Comunidad Signo para esta colecta anual de Cáritas. Esto significa que toda la publicidad que se hace de la colecta en todo el país, o sea, los afiches, el spot publicitario de televisión y todo lo demás que está cargado en la página de Cáritas de Argentina, con respecto a la colecta, es de la diócesis de Jujuy, o sea, es nuestra gente, tanto nuestros beneficiarios como también nuestra gente de las Cáritas parroquiales que trabajan a diario por sus hermanos más necesitados. Son imágenes nuestras, o sea, la verdad, un gran orgullo, pero también un gran compromiso, ¿no? ¿Y no es también un poquito de, no diría un gran, pero también nos causa un pequeño dolor tener que mostrar imágenes también de las cosas que nos duelen? Es que no estamos mostrando imágenes de las cosas que nos duelen, sino de las cosas que solucionamos, de los dolores que solucionamos, de las alegrías que podemos dar, aunque sean pequeñas, porque, por ejemplo, uno de los afiches son los abuelos del comedor de ancianos de Santa Clara, de la parroquia de Santa Clara, a los cuales se les da de comer los sábados, los domingos y los días feriados, que son los días que no pueden comer ellos en el municipio, ¿no?, que les da de comer durante la semana. Entonces, lo que nosotros reflejamos, más allá de la situación del adulto mayor o del anciano, es que hay gente que se preocupa y se ocupa de que ellos estén contenidos, alimentados y resguardados también, y también, bueno, como dicen en los testimonios nuestras compañeras de Caritas Parroquial Santa Clara, el poder charlar con ellos, el darle, prestarle el oído, ponerse a disposición para que ellos puedan también conversar. Porque el dolor más grande debe ser la soledad también, ¿no?, a veces. Y estar solo, exactamente. Entonces, bueno, son dos caras, son dos caras de la moneda, ¿no?, lo malo y lo bueno. O sea, ante una problemática, ante una situación problemática que tenés a nivel social, cómo nosotros le podemos dar vuelta a esa moneda y ponerle un poquito de caridad, que es amor. Ni más ni menos. Exactamente, eso es. Nada más. Yo decía al comienzo del programa que no sé si Caritas lo debe, mejor dicho, seguramente Caritas lo debe estar percibiendo con mayor intensidad a la pobreza material de la gente. ¿Está realmente tan grave como se imagina la situación? Hay pobreza, no lo vamos a negar, por supuesto que hay, si no nos tiríamos nosotros como Caritas. Hay pobreza material, pero también hay una, que es la que nosotros denominamos la pobreza estructural, pero también hay un nuevo rostro de la pobreza, o nuevos rostros de la pobreza, y uno de esos nuevos rostros es el tema de las adicciones, que también es otra temática central de la colecta de este año, porque en el cono urbano bonaerense también se están desarrollando acciones, conjuntamente con Caritas Argentina, para el tratamiento de esta problemática que es severa en todo el país, que nos afecta a nosotros, pero también afecta a todo el país, y es un reclamo constante de la gente, de los barrios, en las parroquias, a los sacerdotes, entonces también se tomó como acción signo el tema de adicciones en el cono urbano bonaerense, y también está enfocada la colecta hacia esto, ¿no? Yo creo que son cosas que van encadenadas, ¿no? Hay cosas que no podemos tampoco dejar de ver, por lo tanto, bueno, también estamos enfocados en esa problemática, porque más allá de lo que significa Caritas para el común de la gente, Caritas es el roperito, la entrega de mercadería, la entrega de calzado, medicamentos, o sea, la asistencia inmediata. Para nosotros en Caritas, asistencia inmediata es una de nuestras áreas, es fundamental para el trabajo, pero no es la única. Nosotros estamos hace muchos años ya enfocados en lo que es la promoción humana, esto significa educación y proyectos, o sea, educar, capacitar, desde la educación no formal, por supuesto, nosotros tenemos un área de educación que está trabajando con niños y jóvenes en cinco espacios educativos distribuidos en la diócesis de Jujuy, y esto nos ha significado a nosotros muchas satisfacciones y estamos trabajando también con proyectos de distinta índole y uno de los más grandes que hemos trabajado y que hemos hecho entrega el año pasado a mediados de año son 30 viviendas en la localidad de Puesto Viejo. Como nosotros decimos, nosotros no construimos casas, no construimos viviendas, nosotros construimos hogares y estos proyectos conllevan también un acompañamiento intensivo de las familias y también después poder enfocar esas capacidades que han ido adquiriendo estas familias beneficiarias de las viviendas, en construcción, en electricidad, en distintas etapas de la construcción de viviendas se van capacitando y después quedan con esa capacidad instalada para poder seguir trabajando en sus comunidades, o sea, en los mismos barrios, los vecinos los llaman, los convocan. Claro, un efecto multiplicador después. Es un efecto multiplicador de un proyecto, se derivan muchas situaciones, ¿no? Incluso en Puesto Viejo, que es otro de los testimonios que también mostramos este año, es la cooperativa, que se llama Puesto Viejo Construye, que ha sido formada por familias que han sido beneficiarias de las viviendas pero que ahora están haciendo un reciclado de palets y reparando palets para la empresa que está allí en Puesto Viejo y con los que ya no tienen utilidad para la empresa hacen muebles y los están vendiendo y, bueno, es todo un encadenamiento, por eso te digo, de situaciones y de cosas que se dan a través de un proyecto de Cáritas, ¿no? ¿Y Cáritas se autofinancia, se mantiene a sí misma? Sí, sí, así es. Por lo tanto, la importancia que tiene esta colecta fundamentalmente es esa. Si bien nosotros a lo largo de todo el año nos movemos con lo que es donaciones de todo tipo, pero fundamentalmente lo que más se acerca a la gente es ropa, calzado y, bueno, cuesta un poquito. El mes de junio y la colecta anual de Cáritas tiene esta característica de que solicitamos que nos ayuden y nos colaboren con una donación de dinero en efectivo, por eso los sobres, las urnas, las alcancías. Sí, 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 en cada parroquia. En cada parroquia, en distintas instituciones, en nuestra sede. Porque es lo que nos permite a nosotros sostenernos institucionalmente el resto del año y aportar a estos proyectos y a estas iniciativas y todo lo que se pueda necesitar que no podemos cubrir con las donaciones normales, digamos. La primera esencia es que este año, esta vez, durante todo junio va a ser la colecta. Todos los años, ya hace varios años que nosotros trabajamos todo el mes de junio como el mes de la caridad. Y los días centrales, que a nivel nacional son el 9 y el 10 de junio, nosotros el día sábado 9 realizamos nuestra movida callejera, que nos instalamos, ponemos un stand en la peatona del Belgrano y convocamos a artistas locales y a locutores y a quienes se quieran acercar a acompañarnos en esta movida, donde también están nuestros jóvenes voluntarios recorriendo el centro de la ciudad con las unas, los afiches, mostrando qué es Cáritas y qué es lo que hacemos durante todo el año. Así que bueno, los esperamos también el sábado 9 en la peatonal. Además de esta pobreza material de la que hablábamos, hay otras, se siente una pobreza moral, una carencia de valores. La carencia de valores, exactamente, sí. Y eso también es algo para nosotros muy importante, que es lo que también canalizamos a través de nuestros espacios educativos, que trabajamos con niños, con jóvenes, con adolescentes, y fundamentalmente lo principal es esto, rescatar y educar de nuevo en valores. Se ha perdido el respeto, que es fundamental, se ha perdido el valor del trabajo, poder inculcarles a nuestros niños qué significa trabajar y ganar el pan diario, que no se acostumbren a recibir nada más, sino que es un ida y vuelta, la dignidad del trabajo, la dignidad de comer en casa con tu familia, todos en una misma mesa, más allá de lo poco o mucho que pueda haber en esa mesa, que sea en una mesa, o sea, el valor de la familia, de los lazos familiares, de volver a recuperar todo esto, que por ahí quizás con muy buenas intenciones en algún momento se dieron planes o cosas para mejorar las situaciones críticas que se estaban viviendo en algún momento, después se fueron desdibujando, desnaturalizando, pasando a hacer cosas que no tenían que haber sido. Bueno, de todos modos, ¿el jujeño es solidario y generoso? Sí, 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 es solidario, es generoso, nosotros todos los años tenemos pruebas de ello, nos acompañan, por ahí cuesta un poquito, por ahí la inflación también influye, y bueno, nosotros decimos, sí, hemos aumentado la colecta, hemos superado el año pasado, pero bueno, más allá de eso, el año pasado nosotros tuvimos una situación muy fuerte, todos los jujeños la hemos sufrido y la hemos vivido, que fueron las inclemencias climáticas en Volcán, Tumba y Bárcena con Isla Luz, que nos significó a nosotros un cimbronazo muy fuerte, pero al mismo tiempo darnos cuenta que, por ejemplo, otra de las capacitaciones que a nivel nacional hemos ido haciendo durante estos últimos años, fueron la de precisamente capacitarnos en emergencia. Sí, sí. Y nuestro referente de emergencias actuó inmediatamente y nos permitió a nosotros darnos cuenta que todas estas capacitaciones habían servido de mucho porque pudimos accionar correctamente, utilizar los protocolos como correspondían, y hemos trabajado muy bien durante esta emergencia, más allá de lo contradictorio que sea, ¿no? Claro, sí. La Comisión Nacional, tenían un ejemplo concreto, tenían un accionar concreto desde el área de emergencia, en una emergencia climática como la que sufrimos nosotros. Bueno, por eso decimos que no todo está perdido todavía, ¿no? No, para nada. Muchas gracias para ofrecer su corazón, como la canción. Exactamente. Y además, somos un equipo, somos 15 personas, acompañándolo a Bruno en esta tarea, algunos que llevamos muchos años ya en Caritas, otros integrantes del equipo que son más nuevos, pero le ponen todo el espíritu, el alma y el entusiasmo para que salga adelante todo el trabajo que llevamos adelante. Que tengan mucho éxito en este mes de la caridad. Muchísimas gracias. No solamente 9 y 10, sino todo el mes. Todo el mes. Que lleguen a las personas que nos acompañen. Y agradecemos los espacios. Además, la enseñanza bíblica dice que David le ganó a Goliat. Entonces, se va a repetir seguro. Sí, ojalá que sí. Y agradecemos el espacio, porque para nosotros es fundamental poder llegar a la comunidad y que la comunidad sepa para qué está donando, en qué trabajamos, qué hacemos. Y por cualquier inquietud que tengan, de lunes a viernes, de 9.30 a 2.30, en San Martín 6.46, las puertas de Caritas de Ocesana, Jujuy, están abiertas. Gracias, Anita. Gracias, Carmen. Un abrazo al director de nuevo. Te regalamos los chocolatitos de las cuevas. Ay, qué rico. Bueno, nos vamos a disfrutar en equipo también. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos. Nos vamos a otro corte y vamos a hablar con el doctor Raúl Llobeta. ¿Querés saber qué nos puede pasar? Ahora te cuento. Lo que vemos es una postal fantástica, por una cámara, una camarita HD que está en la antena de Canal 7, acá en Barrio Mariano Moreno. Y, claro, hermosa Jujuy, como siempre. Helada Jujuy, como pocas veces. Está hermoso para mirar televisión, quedarse después y seguir, ¿no? Un licorcito de chocolate. Chocolate. Sí, chocolate de las cuevas. Gracias por estar acá, Raúl. Bienvenido. No, gracias a vos por invitar. Siempre me acuerdo, la última vez que conversamos y te escuchaba optimista, a pesar de las dificultades que siempre ha habido y que había en aquel momento. Yo no sé si ahora tenemos derecho al optimismo todavía, por lo menos, frente a la situación en la que estamos viviendo. No se alcanza a ver por dónde nos escapamos de esta presión. Y sí, bueno, ahora está un poquito más complicado, que la última vez que hemos hablado. Sí. Ahora, pero el fondo, este fondo monetario, ¿es buenito? ¿Es más bueno que antes? Y bueno, no, en el fondo ellos creen en el libre mercado, ¿no? Sí. Creen en la libre competencia y que la codicia es el mejor motor para esta vida, digamos, ¿no? Sí. O sea, es lo que te mueve en esta vida y es lo que mueve el sistema, ¿no? Y ellos son creyentes de ese modelo de libre mercado. Entonces, donde van, proponen lo que ellos creen, que es que el Estado gaste menos para crear condiciones para que los empresarios prosperen con poca inflación, y después de esa prosperidad de los empresarios van a invertir y van a chorrear o, por vía de responsabilidad social, van a generar bienestar en la población, ¿no? ¿Y dónde se produce el quiebre? Porque eso no ha dado resultado, acá por lo menos. Y no, lo que pasa es que en este siglo XXI, digamos, donde el ser es tener, es infinita la codicia, digamos, no hay nunca santifacción, las empresas ganan, el capitalismo es una forma de vida, una cultura, que hace que quieran ganar más, 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 y vamos a proceso de concentración, y las empresas cuando no le cierran los números, te dejan la llave y se van. Como ya se fue Pirquita, como ya se fue Pan de Azúcar, o sea, los jujeños viejos ya la vemos venir. Como Cresta Roja hace poco. Y sí. Y hoy me enteré que ya, no mencionarlo, no es publicidad, cierra la fábrica histórica de bizcochitos Don Satur, los famosos bizcochitos esos con grasa, también por la caída de las ventas, ¿no? Y bueno, todo lo que, claro, recién hemos preguntado afuera de cámara, estamos mal, y yo te decía, y depende de donde te agarre. O sea, de en qué lugar te agarre esta propuesta económica. Claro, donde estamos parados, sí. Claro, donde estás parado. Yo te contaba esto en Río Cuarto hace poco, dando una charla para la universidad y la sociedad rural, y bueno, están felices, porque el gobierno nacional les redujo la retención, que cuando ellos sacaban afuera para exportar, se quedaba con un porcentaje alto el gobierno, eso les redujo. Entonces, bueno, tienen menos impuestos que les cobra el Estado. Y en el mundo hay necesidad de trigo, soja, carne, maíz, eso sigue demandando, sobre todo con la explosión de China, que ahora está más tranquila. Entonces, el que agroexporta está muy bien, la minera está muy bien, la petrolera está muy bien, las proveedoras de energía, de gas, de luz, de agua, están muy bien. Bueno, algunos sectores financieros están muy bien, el que no está bien es el pequeño y mediano empresario que vive del propio argentino, no el que vende afuera, y sobre todo el que le vende al sector público. ¿Y dónde está Jujuy? Y bueno, Jujuy tiene... Yo siempre digo, si vos ves la economía de Jujuy en largo plazo, Jujuy fue fundamentalmente camionero y comerciante, digamos. O sea, se desarrolla su economía vinculada a Potosí. Potosí tenía plata y llevaba y traía la plata del puerto y aquí había plaza. La tablada era una plaza mula. Entonces, Jujuy siempre más fue de pequeños productores que alimentaban a los jujeños y de comerciantes y de logística, de circuladores, ¿no? Mulas, camiones, por eso a la cultura andina le gusta tanto el transporte. Y en un periodo corto de su historia, que empieza a mediados del siglo pasado, se desarrolla el tabaco, la minería y el azúcar, que genera muchos puestos de trabajo y hace que mucha gente migre a Jujuy. Entre ellos mi viejo, mi viejo era médico tucumano, vine acá a vivir en esa explosión que tuvo Jujuy el siglo pasado, ¿no? Entonces, durante 50, 60 años de su historia, Jujuy empieza a vivir del trabajo que generan tabaco, minería y azúcar. Que era nuestra novia, digamos, en la adolescencia, que estaba muy buena. Pero ¿qué ha ido pasando? La tecnología va llevando a que esos sectores generen riqueza y no empleo. Para darte una idea, mira, en Jujuy trabajamos 300.000 personas, más o menos. O sea, la población económicamente activa, ¿no? Toda, toda, Ledesma tiene 7.000 empleados, La Esperanza 1.000, Río Grande menos. Todos los ingenuos llegan a 10.000. Toda la minería, incluida toda la que quiera, son 5.000. O sea, que minería y azúcar dan 15.000 puestos de trabajo. Y trabajamos 300.000. Entonces, son, esto que dio nacimiento al Jujuy Próspero, que es el azúcar, el tabaco, la minería, hoy generan riqueza, mucha se va, como la de litio, como la de chinchillo, o sea, riqueza que la vemos pasar, digamos, y no generan empleo. Entonces, Jujuy está volviendo, lógicamente, a lo que fue previamente este desarrollo industrial, que es vivir de la circulación del comercio del sector terciario, cada vez el más importante, ¿no? Más un poco que ha crecido el turismo hasta el tope, que se ha estancado, y bueno, ahí está nomás. Llegó hasta ahí. Sí, sí. Ahora me da un cierto temor lo que estás diciendo, esta forma de generar riqueza y no empleo, porque con ese criterio el litio va a pasar a lo mismo, y la energía solar gigantesca también. Así es. Sí, no, no. O sea, está muy bueno la energía solar, porque el mundo tiene que ir ahí. No, no, sí. Seguro. El litio también, pero bueno, a los jujeños se nos llevan recursos naturales, ahí se calcula 50.000 millones de dólares, ahí abajo, y bueno, ponele que deje mil en mil puestos de trabajo, que yo creo que muchísimo menos, pero cuando vos ves lo que sale y lo que deja, a veces uno tiene ganas de decir, como jujeño, mejor déjalo. No lo toquen. Claro. En una de esas más adelante, porque el problema es que eso, se va el litio y ya no vuelve, no es renovable. La energía solar va a seguir, pero eso, una vez que se vaya, ya está. Ya nunca más va a volver. Entonces, a mí me parece que, claro, hay que hacer un poco lo que hizo Bolivia, que se genere materias acá, que se genere valor agregado acá. Claro. Pero bueno, para tener lomo, para enfrentarse a empresas tan grandes como la canadiense, norteamericana, tenés que estar políticamente muy organizado, tenés que estar técnicamente muy bien armado, porque bueno, esas empresas vienen y se puedan, se llevan todo, si vos negocias se llevan menos, depende de cómo te pareas al frente, ¿no? Claro. Yo a veces me alegraba escuchar a los Gerardo Morales decir, vamos a necesitar 2.000 electricistas para el parque solar de Cauchari. Y uno mirándolo después fríamente, creo que con 100 está bien, ¿no? Y por eso es que fueran 2.000. En Jujuy, por año, hay 10.000 nuevos jujeños y jujeñas que están buscando trabajo. Por año. Claro, que esto charla un poco en el aire. Los viejos que ya estamos encajados en algún lado, no estamos sintiendo la crisis. Esta crisis, este ajuste de este tercer liberalismo, digamos, del siglo pasado y este, si uno toma procesos militares, Menem y este, la víctima es el joven. Los chicos no tienen dónde entrar. No tienen, no tienen, no hay, no hay, no hay puesto de trabajo, le dicen mandate al mercado y te dicen, bueno, toma uno cuánto de plata y competí libremente con una multinacional como Carrefour o Walmart, viste, que es el dueño de Changomá. Entonces, o lo tiran al mercado con muy poca plata, con muy poco seguimiento, con muy poca incubación, o no hay empleo, o bueno, anda a pelear a la municipalidad o al estado provincial que te da empleos cada vez de menos plata, o sea, cada vez pagan menos. Son empleos de baja calidad, sí. De baja calidad. Entonces, los jóvenes están empezando a quedar en las casas. Este, a mí lo que me preocupa es que esta crisis, para mí, en mi ojo, está pegando a los chicos, ¿no? Y a las chicas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, mira, si uno, yo te digo como economista, va a decir, a ver, toda la guita que hace Argentina en un año, la dividimos por la cantidad de habitantes, ¿entendés? O sea, como si fuera una casa son 10 personas, generan 100.000 pesos, la dividí en 10, te da 10.000 pesos. Nos toca a cada argentino más o menos 12.300 euros por año. Lo que significa más o menos unos 100, más o menos, te diría, por persona, unos 20.000 pesos mensuales, 25.000 pesos mensuales. Si somos 4 personas en la casa, tendríamos 100.000 pesos. O sea, este es un país rico. Si vos dividís la riqueza de este país por la cantidad de habitantes, cada habitante, incluido el bebé, el viejo, ¿no? O sea, todo ser humano al que tenga identidad argentina, si estaría distribuida la riqueza pareja, sería 25.000 mangos mensuales para cada uno. Si este es un país rico, va a seguir siéndolo, la comida sigue aumentando de valor, con el despegue de China en el 2001 o 2002, sube la soja, eso tenían mucho atraso en proteína de animal, los chinos, ¿no? Soja para comer a chancho, a pollo, y ahora viene India, por atrás de China, que también tiene un atraso alimentario muy grande, con lo cual un país como el nuestro, con tanta agua, con tanta tierra, con tantos minerales, está en términos históricos en el lugar justo. Pero es lo mismo que en la casa, vos tenés un muy buen negocio, hay muy buena demanda, pero adentro de la casa no te pones de acuerdo, inventas grietas, que de última el que termina ganando es la multinacional. Yo me acuerdo que tenía un profe en China que decía, mientras que los argentinos ustedes se pelean por las migas que caen abajo a la mesa, nos dejan el pan arriba a la mesa. Digo, ¿cuál pan? La tierra, el agua, los minerales y el petróleo. Entonces ellos veían como nuestros conflictos internos eran su mejor negocio. O sea, nos peleábamos por una migaja. Pero este es un país que tiene mucha perspectiva de futuro, y es un país rico, como digo, si dividimos la riqueza que generamos en la población, una familia de cuatro personas viviría con 100 mil pesos mensuales, y hasta un poco más. Pero para eso necesitan un régimen comunista, rígido. Y no hay países, los países que mejor distribución de riqueza tienen son los socialistas largos, como Suecia, Noruega, Dinamarca, nunca han sido comunistas. Tienen un sistema de impuestos que ya de un punto que vos ganas más, ya no te conviene seguir ganando porque te toman mucha plata, conviene ser pequeños. Las mejores distribuciones de riqueza en largo plazo son en países que apuestan mucho a la educación, que es gente educada, que se hace competitiva y le compite la plata al rico por capacidad, o los países que han elegido proteger sus pequeñas y medianas empresas. El norte de Italia, que han dicho, bueno, tengamos mucha pequeña y mediana empresa local. Eso tiene mejor distribución de riqueza. Y después en la historia de la humanidad las distribuciones de riqueza se han hecho a los sopapos, con sangre, con violencia, con revoluciones. Una historia larga, digamos. Nosotros como esta especie tenemos varios millones de años, ¿no? Y de que somos más sedentarios es de hace 10.000, 12.000 años que se armó la agricultura. Nosotros recién pasamos los 200 años, así, y no nos tocaron las guerras de frente, por lo menos no con la magnitud que le tocó a Europa, ¿no? Tal vez por eso no hemos reflexionado en este debate de si somos liberales o somos estatistas, si somos caos, si somos pro. Europa se agarró a los tiros por estos debates. Claro. Y llegaron después a entender qué combinación usar. Yo siempre le digo a mis alumnos cuando enseño Mercado y Estado que es como Fernet o Coca. No hay alguno que le encanta el Fernet. Sí. Puro libre mercado, que gane el mejor, el más competitivo. Entonces el que vende afuera le va muy bien, el grande acá adentro le va muy bien, pero el chiquito, inviable, ¿no? No es competitivo. Claro. Bueno, pasémonos al nacionalismo. Puro Estado, mucho cobro de impuestos a las empresas, mucho subsidio. No subsidio o no inteligente, subsidio al desempleo, no al empleo. Entonces se hace un Estado grande, fofo, poco competitivo, porque la Coca-Cola engorda y no da... Ese debate, que acá está planteado como una grieta, Europa lo entendió, que es Fernet con Coca. O sea, no hay que tener que darle primero Fernet cuando te hace mal porque se te produjiste concentración de riqueza, desempleo, que es lo liberalismo, te va al estatismo, que producía Estado ineficiente, sobredimensionado, con rajaduras éticas por todos lados. Lo que aprendió Europa y el mundo, que es una combinación de Estado y mercado que es inteligente para todos. Para las empresas que producen y para todos los ciudadanos. O sea, esa madurez no la tenemos todavía, creo, en Argentina y tampoco en Jujuy. Porque Jujuy es la provincia que es una de las provincias que más impacto de la colonia tiene en su forma de ser. Porque acá hemos tenido mucho impacto de la colonia, esto era muy fuerte en la época de Potosí. Sí. Entonces acá le tenemos mucho miedo al gobernante, tenemos tendencia a los caudillos, el que llega al lugar de poder no se quiere ir más, tiene un gusto por el caudillaje, le gusta un sistema de control donde todos están a disposición, le gusta más la persona en quien confía que el talentoso. Tenemos esa cultura política que nos cuesta más entender la combinación de Estado y mercado que hay. Y hoy yo creo que, fíjate, el tabaco es una industria protegida, cada uno que fuma paga un impuesto. El azúcar de alguna manera era una industria protegida, este gobierno la está desprotegiendo cada vez más. Y la minería de Argentina es una de las más cuidadas del mundo. Tiene leyes favorables, paga poquito. Yo creo que también como se cuida a los grandes hay que cuidar a los chiquitos y a los medianos. A las pymes, ¿no? A las pymes. Porque es la que generan puestos de trabajo. Bueno, yo digo hace muchos años esta frase que me genera muchos problemas. Las ferias en Jujuy generan muchos más puestos de trabajo que toda la minería, que todo el azúcar junta. Está bien, no estoy haciendo apología de la informalidad. No acepto que son ilegales, que se tienen que ordenar, pero la gente está ocupada, no está en la calle, ¿no? Qué bravo el sistema, ¿no? Pareciera que entonces, bueno, la fórmula es encontrar el equilibrio exacto en un buen ferne con coca. Totalmente. Y eso creo yo, bueno, pues yo creo en la democracia, es diálogo. Claro. Es diálogo, es acuerdos. ¿Ustedes dan cuenta que los gobiernos no dialogan mucho, ni a nivel nacional, ni en Jujuy, salvo cuando aprietan las situaciones delicadas, ¿no? Sí, y después también hay una cosa como no aceptar la existencia del otro, ¿viste? Cuando suben los nacionalistas, ponen el partido peronista en su versión nacional, porque tuvo su versión liberal. Sí, varias. Este, no acepta la existencia de la empresa, la agrede, y cuando sube el empresariado argentino, sobre todo el viejo empresariado del centro del país, que viene con gusto a principios del siglo pasado, digamos, ¿sí, no? A hacer... a mí me hace gracia cuando dicen, vos sos del interior, ¿no? Los porteños, digo, hay, vos sos del exterior, ¿qué hay que no sea el interior de algo? Claro. Claro, ellos son el exterior de nuestro país, ¿no? Mirando hacia Europa, mirando... Este presidente le gusta Europa, le gusta la reina de Holanda, su esposa, tiene un ex marido de la realeza europea. O sea, entonces ahí hay una parte del país que mire Europa, mire Estados Unidos, quiere hacer eso, y cuando gana plata la lleva allá. Y otra parte del país que somos lo que somos, digamos, jujeño, tranquilo, latinoamericano, no vamos a llevar la plata a ningún lado, ¿no? Y bueno, y esos dos sectores de poder en el país tienen una guerra, digamos, una lucha hace muchos años. Claro. Yo creo que los dos tienen que sentar y decir, bueno, mira, ni vos me vas a eliminar a mí, ni yo a vos, ¿cómo hacemos el ferner con coca, no? Claro. Son acuerdos, ¿no? Ya Argentina tiene experiencia de haber hecho estos acuerdos, pues en la post-crisis, recordarás después del 89 en 90. Claro, sí. Dualde en el 2000, 2001. O sea, ya supimos cómo cuando esto se prende fuego ponernos a dialogar, ¿no? Y yo creo que acá en Jujuy hay que dialogar, hay que dialogar con todos estos sectores y acordar cosas, ¿no? Y no nos vamos a suprimir los unos a los otros, ¿no? No, nos hacemos falta, además, todos los sectores. Yo siempre digo, mi alumno, que bueno, los liberales te hacen entender cómo funciona el mercado, pero tienen el problema que, bueno, concentran riqueza, no dan trabajo y daño al medio ambiente, ¿no? Y los que tienen más sensibilidad asociada hacen que no te olvides del otro, pero no tienen el talento para insertarte en un mundo competitivo. Entonces, es bueno tener la mirada de los enamorados de la empresa, y es bueno tener la mirada de los enamorados de lo social, como Cáritas. Y sentarse y aceptar la existencia de ambos, y que cada uno ve en un Jujuy distinto, ¿no? Yo también creo que las empresas jujeñas tienen que aprender a escucharnos, ¿no? A los jujeños y aceptarnos, ¿no? Sí, sí, la empresa en general. Pero yo veo qué difícil debe ser para el empresario. Por un lado está, a ver si, casi diría, tal vez la frase es dura, pero veo que están apretados por una especie de terrorismo impositivo. Es duro lo que digo, pero veo que la voracidad impositiva es así, casi un terrorismo impositivo. Pero veo que hay hasta un patoterismo sindical, por otro lado. Por otra parte, no sé si compartís que la justicia en lo laboral, que debería ser ágil y realmente equilibrada, muy difícilmente apoya a un empresario. Generalmente le falla en contra siempre. Si a esto le agregas que la empresa tiene hoy 40% en las tasas, ¿a dónde vamos a ir a parar? Me parece que la cuestión nuestra, además de cultural, casi es antropológica ya, ¿no? Ah, y bueno, sí, viste, cuando en la etapa acá, que crecíamos, sobre todo después del 2002, China entra al mercado, compra soja, pasamos de 90 a 300 dólares, eran crisis por haber quién se llevaba la torta que aumentaba. Claro. Eran peleas, por decir, y se peleaba el Estado con los empresarios, quién se llevaba esa torta que crecía. Ahora la torta se está achicando, y la pelea es quién achica su pedacito. Nadie quiere. Entonces, claro, el Estado quiere que pague más impuestos porque no se quiere achicar. El empresario no quiere pagar más impuestos, entonces quiere pagar menos sueldo. El asalariado no quiere que le reduzcan el sueldo. Estamos en puja a ver quién se achica, ¿no? A ver quién tiene más capacidad de presión sobre el otro sector. Y bueno, y en estas pujas normalmente los asalariados llevan las de perder y las pymes, ¿no? Porque no tienen espalda financiera, no tienen guita para aguantar la crisis, ¿no? Caen con la crisis. Y yo creo que sí que va a haber un proceso de cierre de pymes, ¿no? Todo lo que vea en el mercado. Creo que viene duro este año, aunque con poca plata, digamos. Y un año seco, ¿no? Yo recomiendo, la verdad, reducir gastos en la casa, ¿no? Ser inteligente con el manejo de la economía local. Y bueno, y diversificar, la gente ya está haciendo, ¿no? Un hijo en un partido, el otro hijo en otro partido, una patita en el Estado, una patita en el mercado, una patita en la producción, otro que circule por el país, ¿no? Una estrategia de un huevo en cada canasta, veo, ¿no? La supervivencia. Sí. Bueno, pero podemos ser optimistas, somos cancheros en crisis ya. Sí, ya tenemos experiencia en varias crisis. Ojalá que salgamos, ¿no? Supongo que sí. Sí, que no es. Yo creo que a nivel internacional somos un país bendecido. Y Jujuy es una provincia rica que está en un lugar muy interesante, ¿no? Por la articulación con el Pacífico. Claro, la encrucijada de caminos, sí, sí. Sí, sí, yo no soy pesimista. Creo que nos falta esto, acuerdo entre nosotros y, bueno, y aprender a manejar el país, ¿no? Me hacen acordar acá que, creo que hablaba de voracidad a veces recaudadora. Ahora, dicen los vendedores ambulantes del casco céntrico que les piden un canon de 3.500 pesos, el vendedor ambulante, que anda empujando el carrito a veces de mandarina y galletitas. Y ahora le van a aumentar 500 pesos sobre los 3.500 que ya les piden. Es inviable, igual que la tarifa del gas y la del agua, ¿no? Y la de la energía. Hay un punto que está estudiado en la economía que uno aguanta pagar impuestos mientras que puede. Llega un punto que más te cobran y es peor, menos pagar. Y llega un punto final que es la rebelión fiscal, que va a decir, no pago. Y que sea lo que Dios quiera. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo creo que con la presión fiscal, más lo que vienen de las tarifas de gas, luz, los gremios que no van a permitir que se les achique el poder adquisitivo, es muy probable que nos acerquemos a esos humores, ¿no? Es decir, yo no pago. Que ya lo vimos también, ¿no? La crisis del 89 y al fin del 90, decía, bueno, que venga la AFIP y se lleve el negocio, ¿no? No pago más, ¿no? Y que se hicieron bolas de nieve de deudas al Estado, ¿no? Así es. Como por ejemplo el de la Esperanza, ¿no? Yo creo que sí estamos con riesgo de eso. Creo que vienen épocas duras para Jujuy. Creo que vienen épocas duras, este, que nos vamos a achicar el pantalón. Todos los que no agroesportemos, ni seamos mineros que exportan, nos vamos a achicar, ¿no? Gracias, Raúl. Como siempre, por la claridad y a pesar de todo, por el optimismo. Si achicar el pantalón y ponerle un agujerito más al cinturón va a servir y habrá que hacerlo. Así es. Les reitero el saludo a los vendedores ambulantes que sí me habían buscado el otro día para conversar, después que se había ido de acá el secretario Gastón Millón de la MUNI. Pero no es el problema de Gastón, sino el Consejo Deliberante autorizó estos cánones y allá deberían dirigir su queja, en realidad. Y tengo noticias, mira, deportivas, las últimas también que nos pasan. Bueno, se sorteó la Copa Libertadores, van a jugar Racing versus River, mira qué encuentro. Y los tucumanos de Atlético se van a enfrentar con Atlético Nacional de Colombia, independientes, se las verá con Santos de Brasil, Estudiantes de la Plata con Gremio de Brasil, y Boquita, del alma, va a jugar contra Libertad de Paraguay. El que gane de estos dos se enfrentará al que gane del partido entre Cruzeiro y Flamingo. Ahí están, estos son los cruces que va a haber en la Copa Libertadores. Nos quedaba rogar que le vaya bien a la selección, con eso aguantamos un mes más, ¿no? Sí, unos meses más. Unos meses. Hasta acá llegamos. Vamos a esperar que el próximo lunes tengamos mejores noticias, y sinceramente no me animo a decirte que sí, pero la esperanza no se pierde. Me quedo con la frase de Raúl, el secreto está en un buen ferne con coca. A cambio te regalamos los chocolates de las cuevas, que para cada invitado tenemos aquí. Nos vemos en siete días.